Tres bombas incendiarias causaron pánico esta mañana en Bogotá. Las autoridades investigan si los artefactos instalados están relacionados con los allanamientos que realizaron las autoridades en la casa de alias Tista, integrante del ELN, Julián Ríos. Lo último. Bueno, pues hace pocos minutos empezaron a retirar aquí algunos elementos probatorios, entre ellos algunos computadores que se encontraron y algunas prendas alusivas a la guerrilla. Ahora, agentes del CTI, investigadores del CTI y también funcionarios del Ejército Nacional se encuentran desde hace cinco horas en una vivienda aquí en el barrio Lagos de Suba, una vivienda que supuestamente ellos aseguran le pertenece a Rafael Antonio Botero, alias Tista, uno de los jefes de la cúpula del ELN que fue recientemente capturado. Curiosamente, a pocas cuadras, de aquí a unas tres cuadras, está el portal de Suba, el portal donde esta mañana se registró un petardo panfletario que causó alarma entre algunos empleados que se encontraban a esta hora en la terminal. Están también buscando algunas pruebas y tiene relación los elementos hallados con lo que se registró aquí en este sector de la ciudad. Una de las bombas incendiarias explotó en el portal de Suba, en el noroccidente de Bogotá, donde a pocas cuadras se adelantó un allanamiento esta mañana. Desconocidos abandonaron el artefacto en uno de los buses de Transmilenio que se encontraba parqueado. Los daños en el Transmilenio, los articulados son de bajo monto, no hubo personas lesionadas. Un segundo artefacto que no explotó fue ubicado en el sector de Paloquemao, muy cerca donde funcionan los juzgados. También la policía encontró un artefacto incendiario en Bosa. Esta madrugada, personal del Ejército y del CTI de la Fiscalía allanaron una de las casas de alias Tiza, integrante del ELN que fue capturado en las últimas horas en la ciudad. La vivienda está ubicada en el barrio Lagos de Suba, donde al parecer, según los investigadores, también había un centro de reclutamiento de menores. En el lugar se encontraron varios computadores cuya información está siendo analizada minuciosamente. Igualmente, los investigadores del CTI aseguraron que encontraron panfletos alusivos al ELN. A esta hora continúan los allanamientos en varios sitios de Bogotá en busca de los responsables de estos hechos delictivos. No hay ninguna persona detenida en este lugar, en esta vivienda. Sin embargo, los funcionarios del CTI siguen recopilando más información que puede dar con el paradero, no solo responsables de estos artefactos de esta mañana, sino también de miembros de la cúpula del ELN que pueden estar en la ciudad. Desde el noroccidente de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol.